Muy buenas noches, qué tal las condiciones para este fin de semana, ya de vacaciones para muchos. Así es, Emma, qué tal amigos de las noticias, Mariam también, pues en un excelente cierre de semana, ¿por qué? Porque después de toda la semana presión baja, 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 ahí ya nos recuperamos un poco y hoy andamos cerca de los valores normales, estamos alcanzando los mil nueve milibares y vamos a tener cambios el fin de semana. Ah, qué buen calorcito y bochornito hemos tenido, pero el domingo se modifica esto, ¿qué tanto? Pues llega otro frente frío a nuestro estado y va a traer evento del norte. Los detalles más adelante en la sección del pronóstico del tiempo. Muchas gracias, Marcela, y saludo también en esta noche. Cerramos la semana juntas a mi compañera Mariam Ramírez. Mariam, ¿qué novedades deportivas nos tienes? Gracias, Emma, muy buenas noches. Ya escuchó, vaya información que tenemos para cerrar esta semana. Yo le invito a que permanezca con nosotros. Por ahora vamos a ir rápidamente a una pausa, pero ya regresamos con los detalles ampliados del pronóstico del tiempo. Muy buenas noches, buen provecho a quien ya esté cenando. Bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo. En ausencia de mi compañera y amiga de Yanira Alvarado, hoy le voy a estar pasando toda esta información que, como le adelanté, vamos a tener cambios. Y cua, 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 ya nada más esta semana nos levantamos y nos dormimos juntos. Bueno, dos semanas y luego ya vengo otra vez. Ya va a venir mi compañera Evelyn Jiménez. Ahora sí, vamos a ver en toda la República Mexicana qué sistemas hay generando todo esto que les platiqué. Para empezar, tenemos una circulación de alta presión que está incrementando, pues, el termómetro máximo de manera considerable. Su núcleo se encuentra muy lejano, ni siquiera aparece en su pantalla. Está muy, muy lejano el núcleo de alta presión, pero irradia hasta todo lo que marca en color rojo. Y también le platico que tenemos tres líneas de vaguada. Ahora sí, tripas. Vamos, vámonos. Una sobre la península de Yucatán, otra frente a las costas, entre sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y la otra cruzando casi todo nuestro país. Allá en Coahuila, hasta cruzando por el centro y casi al Pacífico Nacional. ¿Y qué están haciendo? Desarrollando novosidad, incrementando la probabilidad de lluvias. Atención, solo nocturnas, nada más. Porque durante el día domina sol, calor, debido a esta circulación de alta presión. Allá en el noroeste de nuestro país tenemos la llegada del frente frío número 46 de la temporada que desde ayer se esperaba su llegada. Pero bueno, al momento el último reporte de Servicio Meteorológico nos indica que para el día de hoy, por la madrugada, mejor dicho, primeras horas del día de mañana sábado, la cercanía con la franja fronteriza de Sonora es lo que va a estar ocasionando un refrescamiento en el termómetro mínimo. Nada más. El máximo sí se va a estar recuperando de manera importante. Ahora, veamos para nosotros, Tampico, Madero, Altamira, Norte de Veracruz, ¿cómo nos pinta el fin de semana? Bastante, bastante a gusto, con mañanas y noches en un termómetro mínimo alrededor de los 20, 21 grados y por la tarde el bochorno como el día de hoy. El frente frío número 45 se encuentra semiestacionario, ahí muy debilitado, ya no va a generar cambios. Para nosotros, el domingo es cuando se espera que se incremente de manera considerable la velocidad de los vientos y, pues, a consecuencia de esto, el oleaje va a estar viendo elevado, el puerto va a estar cerrado para el domingo. En gran parte del territorio nacional vamos a tener condiciones de tiempo bastante, bastante soleado. Durante el día, un termómetro cambiante, como por ejemplo, en la Sultana del Norte, de los 14 grados centígrados, se va hasta los 31, en San Luis Potosí de los 8 a los 31, ahí en Tijuana de los 10 a los 16, para La Paz de los 11 a los 26, en Juárez de los 8 a los 24, Mesa Central del Suelo Nacional, Ciudad de México de los 11 a los 28, para Puebla de los 9 a los 27, Zacatecas 7 a los 24, Querétaro 9 a 31 y en la Perla Tapatía también máxima de 31 grados centígrados. Para el suroeste y península de Yucatán, a gusto, en la Blanca Mérida, ¡qué calor! Máxima de 37 grados centígrados, la más cálida de toda la zona, ¿eh? La anda acercando ahí por Tuxla Gutiérrez en Chiapas, de los 17 a los 35, en Cancún de los 24 a los 30, en Oaxaca de los 11 a los 31. Hasta aquí la primera sección del pronóstico del tiempo. Antes de irme, lo quiero invitar a que me siga en todas mis redes sociales. Me encuentras como arroba marceuna, hunda, sígame los buenos, ahí estoy contestando directamente todos sus mensajes, Facebook, Twitter, Instagram y un poquillo de TikTok, ahí le hacemos a la bailada, más o menos. Hay más detalles de la información en la segunda sección del pronóstico del tiempo. No se vayan ni se ver, mucho más le cambio y contaremos con más aquí en las noticias. Entonces, ¿qué va a ser, doctora? Pues igual que ustedes, pobre. Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribirnos. Televisa del Golf, porque todos somos uno. Estás viendo las noticias Tampico con Emma Torres. Sí. Actitud de cambio, presenta. Ayuda a los pacientes a recuperar su movilidad para mejorar su calidad de vida. Decídete hoy. Sé licenciado en terapia física y rehabilitación con actitud de cambio. Universidad del Noreste, actitud de cambio. Vamos con la segunda sección del pronóstico del tiempo. Condiciones actuales del puerto Jaibo, 22 grados centígrados y la máxima para mañana será de 28, sensación térmica de 30 y por la noche nuevamente una mínima de 22. La visibilidad 16 kilómetros, humedad 77 por ciento y 48 por ciento. También, espérame tantito, hombre, se fue la onda. Lugosidad de 48 por ciento. Ahí está. Viento de componente todavía no noreste en velocidad de 15 kilómetros por hora. Presión atmosférica en los 1,009 milibares. En nuestro estado de Tamaulipas, mínimas y máximas. En Nuevo Laredo, desde los 19 a los 35, de los 20 a los 35 para Reynosa y Matamoros más fresco, de los 22 a los 30 grados centígrados. Ciudad Victoria, de los 15 a los 24. Zona Sur, Tampico, Madero y Altamira. Amanecemos alrededor de los 20 y máxima de los 29 a 30. Para Ciudad Mante, de los 17 a los 35. Próximos tres días, acuérdense, cambios ligeros para el domingo. Perdón. También tenemos sábado y domingo, una mínima entre los 21 a 22 grados y la máxima entre los 29, pero sensación térmica de 30. Alguna precipitación ligera y matinal para el lunes de los 21 a los 25 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. No se vaya. Vamos del otro lado del estudio con Mariam Ramírez. Ay, las voy a extrañar. Nosotros también. No, pero voy a regresar, voy a regresar próximamente y les comparto que vamos a tener un fin de semana bastante a gusto. Les recuerdo el dato, mañanas y noches con un termómetro mínimo entre los 20, 21 grados, máximas de 28, con sensación térmica de 30. Ya nos perdonó la presión atmosférica y andamos más cerca de los valores normales. Y solo se incrementa la probabilidad de lluvias hasta el lunes y muy ligeras.